Lo que pasa es que, a cara de opinión pública, se ha venido muy mal. Pero realmente la que ha construido la Unión Europea es la PAC, que fue construida cuando en la Segunda Guerra Mundial los países sufrían hambre, entonces se creó una política que llegó un momento, que había montañas de leche y de mantequilla, que murió de su propio éxito. Entonces se fue cambiando, se fue reformando. ¿Qué ocurre? Que ahora Europa es muy compleja, hay países que tienen agricultura como España y Francia, pero otros países como Suecia e Inglaterra tienen menos agricultura, y como lo que están discutiendo es el dinero y el cheque financiero, pues se pone muy bien en tela de juicio. Pero esto está poniendo en peligro el modelo europeo y sobre todo de autoabastecimiento. Los Estados Unidos lo tienen claro. Protegen a sus agricultores porque saben que tener una agricultura fuerte y autoabastecerse es seguridad y soberanía nacional. En Europa todavía no lo tienen tan claro, pero lo van a tener. Y nosotros lo que decimos es que si la agricultura es tan compleja y la PAC, que es la Política Agraria Común y de Ayuda a la Agricultura, es necesaria, ¿por qué no hacer una Política Agraria Mundial en la que se ayude también a Colombia, se ayude a África, crear estructuras y que realmente estos países que están sufriendo hambre se puedan desarrollar? Porque realmente estamos viendo que en los países de desarrollo se han invertido miles y miles de millones de euros en cosas que realmente al final no han servido para evitar este hambre. Y nos estamos dando cuenta que el mejor euro invertido para el desarrollo es el euro invertido en la agricultura. Lo que hay que hacer en estos países, en África que yo conozco bastante bien, es invertir en infraestructuras, invertir en crear mercados locales, invertir en que ellos producen para autoalimentarse. Y una vez consigan eso, pues ellos mismos podrán salir del hambre que están padeciendo. De otra manera es muy difícil y se está demostrando. Con lo cual, nosotros creemos que hay que apoyar esta Política Agraria Mundial o sacarla de la Organización Mundial de Comercio para crear estructuras fuertes. ¿Veis pasando? ¿Esto? ¿Veis pasando? 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 Aquí, aquí, nos quedamos aquí un poquito. Esto, todo lo anterior es un poco lo que es lo que me ven diciendo lo que es la situación mundial en la que nos encontramos. Por un lado, tenemos población que está aumentando, cambio climático, alternativas para las agriculturas del biodiesel, lo cual, el sector agrario vuelve a estar de moda y es el sector agrario vuelve otra vez en Europa y el ser agricultor vuelve a ser una profesión reconocida y vuelve a ser estratégica para la sociedad, cosa que no tenía que haber dejado de serlo. Con lo cual, nuevamente, surgen grandes oportunidades de desarrollar proyectos y de ir al entorno rural. Además, otra cosa que está ocurriendo, que está en una de esas transparencias que he pasado rápido, es que uno de los problemas grandes que está teniendo ahora el mundo es el éxodo de las zonas rurales a las ciudades. Es un problema gravísimo porque las ciudades ya no tienen capacidad de tener más gente. Mirad, en el 2006 fue la primera vez en la historia de la humanidad que había más población concentrada en las ciudades que en las zonas rurales. Ya por primera vez en la historia, anteriormente era al revés. Había ciudades con mucha población, pero al final, el conjunto de las zonas rurales del mundo hacía que hubiera más población en las zonas rurales. Pues ya, a partir de 2006, ya ha cambiado la tendencia y hay más personas viviendo en las ciudades. Con lo cual, tenemos que crear alternativas, tenemos que crear vías posibles para que la gente pueda en sus pueblos desarrollar una actividad económica, desarrollar y que les permita no tener que emigrar y vivir en los pueblos. En estos momentos, tenemos esta suerte que la agricultura vuelve otra vez a estar de moda y ya necesitan agricultores. En España, en Colombia, no sobra ningún agricultor. Porque para alimentar a 9.000 personas en el 2050, no es solo una manera que es aumentar la producción. No hay más. Solo aumentando la producción lo lograremos. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia tenéis un sector potente, agrícola y excedentario. Por lo cual, exportáis. Es un sector en el que tenéis también productos deficitarios. O sea, que importáis, exportáis. Pero tenéis un sector que llama al optimismo. El DOMC, que no sé, para la Organización Mundial de Comercio, se está debatiendo el acceso al mercado, los subsidios, la protección de mercados. ¿Qué le interesa a Colombia? Pues obviamente, le interesa que se abran los mercados, que se eliminen los subsidios a otras agriculturas, si ellos no los tienen, porque entonces dejan en una competencia desleal. Y también les interesa el que ellos puedan exportar con unas tarifas adecuadas bajas. ¿Qué ocurre? Que esto no es viable hoy en día en la OMC. La OMC está cerrada en banda y hace poco no ha habido acuerdo. Y esto, el fracaso ha sido porque la India y la India y China, sobre todo la India, a la hora de abrir los mercados, pues ellos veían que tenían casi un 30% o 40% de su población, eran pequeñas empresas agrarias rurales. Y si abrían los mercados de esa manera, tenían y corrían el riesgo de desaparecer. Entonces ellos han dicho, nosotros no podemos permitir que desaparezcan el 30% de nuestras empresas rurales porque el problema que nos creamos, incluso, podemos ya depender del exterior en tema alimentario. Y eso no lo podemos permitir. O sea, que la India es la que ha sido al final la que ha frenado este tema. Entonces, es un tema muy complejo en el que habrá que estudiar y habrá que ver qué modelos diferentes de agricultura existen en el mundo y cómo hacerlo compatible con unas tarifas adecuadas bajas. ¿Qué ocurre? Que esto no es viable hoy en día en la OMC. La OMC está cerrada en banda y hace poco no ha habido acuerdo. Y esto, el fracaso ha sido porque la India y China, sobre todo la India, a la hora de abrir los mercados, pues ellos veían que tenían casi un 30% o 40% de su población, eran pequeñas empresas agrarias rurales. Y si abrían los mercados de esa manera, tenían y corrían el riesgo de desaparecer. Entonces, ellos han dicho, nosotros no podemos permitir que desaparezcan el 30% de nuestras empresas rurales porque el problema que nos creamos, incluso, podemos ya depender del exterior en tema alimentario. Y eso no lo podemos permitir. O sea, que la India es la que ha sido al final la que ha frenado este tema. Entonces, es un tema muy complejo en el que habrá que estudiar y habrá que ver qué modelos diferentes de agricultura existen en el mundo y cómo hacerlo compatibles dentro de un mercado internacional de intercambio. Y eso es el gran reto que se tiene la OMC para el tema de agricultura. Lo que pasa es que si la agricultura empezamos con los bienes industriales y luego con los bienes y servicios y luego con las propiedades intelectuales, pues al final creamos un follón allí que es casi imposible que se pongan de acuerdo y es lo que está ocurriendo es que no hay acuerdo ninguno. Lo que pasa es que ahora con la crisis mundial que ha habido financiera ya se vuelve a replantear qué hacer y cómo volver a retomar estas, se suponen, ronda de Doha, ronda del desarrollo para ayudar a países a mirar el desarrollo. Pues digo, la balanza comercial del sector es superarvitaria y que afecta al comercio, pues el tema de la protección, el tema del nivel cambiario, los costos y la política exterior. Esto un poquito... Y aquí es donde ya pues quiero yo ver qué es lo que creo que se puede hacer en un entorno rural para emprender y ver. Innovar, se está diciendo aquí mucho, innovar, innovar, innovar. ¿Y cómo se innova? Pues por ejemplo, con el tema de internet. En España hay ahora una web que se llama directodelcampo.com fundada por el grupo Intercom. El grupo Intercom es un grupo muy famoso en España de pioneros en el internet que ha creado Infojobs, Majesti, unas páginas de mucho éxito. Y directodelcampo.com lo único que ha hecho es poner los productos agrarios del campo y al consumidor final desde la web. Y un agricultor en España vendiendo el 10% solo por la web gana más dinero que vendiendo el 100% al canal de distribución que le está oprimiendo desde esta. vendiendo solo ese 10%. Y directodelcampo.com en solo un año se ha convertido en una web de mucho éxito y un monstruo. Con lo cual hay que intentar que los jóvenes o la gente tal pues el desarrollar estas, utilizar estas nuevas tecnologías en el tema del desarrollo empresarial allí. Otra cosa es utilizar la biotecnología. Aquí la utilizáis. La biotecnología es el futuro de la agricultura. En Europa estamos todavía esperando ir subiendo al carro pero la biotecnología va a revolucionar el futuro ya lo está haciendo de la agricultura. Con lo cual, con seguridad, claro, hay que tener unos controles mínimos y hay que asegurar seguridad, pero la biotecnología es importante. Con lo cual, aquí en Colombia, pues ese debate no lo tenéis y sí que sé que se está utilizando biotecnología. Luego, apostar por los biocarburantes, biodiesel. Son estos, queramos o no, como hay algo que hacer, lo que ha dicho el cambio climático, las petroleras tendrán que ceder. Y por ahí se van a abrir nuevos mercados. Entonces, va a ser muy importante que los agricultores o la gente del mundo rural se metan en este negocio pero que no se crea solo y que solo esté haciendo cultivando cereales, hartropa, yuca, sino que también entre en contacto con esta industria, estas biorefinerías y que participen de todo el negocio en la cadena de valor. Que no se conviertan solo en commodities, sino que al final participen en todo el negocio. Y, por último, aquí lo que yo quería es ver, buscar una ventaja competitiva, yo ver alianzas, el networking famoso que estamos aquí viendo. Si aquí tenéis tierra fabulosa, clima ideal, costes salariales más baratos, tenéis unas posibilidades de producción tremendas, y os falta el mercado, ¿dónde venderlo? Y a lo mejor el mercado está en Estados Unidos o en Europa. Pues crear este tipo de sociedades mixtas, cooperativas americanas, españolas, colombianas, y crear estos holdings en los que se produzca aquí, pero se venda fuera con un valor añadido y sumando en toda la cadena de valor. Y eso es muy importante, y ahora se está haciendo mucho en Brasil. Muchas empresas americanas van a Brasil, compran tierras, se asocian con los agricultores de allí, pero venden en Estados Unidos. Y vosotros ahora estáis mirando unos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, no sé, depende si gana Obama o McCain, están ahora en stand-by, pero si desde luego se abre la puerta de Estados Unidos, pues es un mercado que tenéis y el sector agrario tiene que aprovechar. Con lo cual, lo único y ya concluyendo, es que yo creo que si en Europa tiene futuro el sector agrario, y yo a mis agricultores que están todo el día quejándose, todo el día preocupados, que si los precios bajan, que si los costes de energía suben, que si la Unión Europea nos van a quitar las ayudas, y veo que los que se queden, los que realmente emprendan, los que sean más profesionales, los que van a tener un futuro muy esperanzador, más todavía veo que los que emprendan aquí pues tienen unas posibilidades muy grandes porque el sector agrario de Colombia tiene un mercado, bueno, el café, las flores y todo esto que he dicho anteriormente. Y luego, por último, que todo el mundo me dice, no, nada hablas de turismo rural, pues también en España el turismo rural se ha convertido en los últimos tiempos en una nueva fuente de ingresos para los agricultores o por la gente que es en los entornos rurales y aquí también no puede ser porque la gente está cansada de estar en las ciudades, quiere esa libertad, todo el mundo ha tenido un antepasado que se ha sido agricultor o los niños no saben ni ven dónde vienen los productos y les encanta ir y conger eso. Por lo tanto, el mundo empresarial rural tiene un gran futuro. Yo creo que esto es un poco lo que queríamos, lo que quiero transmitir, que realmente la ruralidad y la calidad de vida que se pueden encontrar en los pueblos merecen muchas veces la pena y desde allí se puede innovar tanto en el sector agrario, tanto en el sector industrial y también incluso crear empresas, pues por ejemplo en Andalucía ahora, en los pueblos, están creando empresas de servicios que se están regalando los centros de producción a pueblos para crear allí también hospitales, o sea, crear ese entorno para que la gente no tenga que ir a la ciudad, con lo cual se crean estas pequeñas industrias a pequeña escala y puede ser una posibilidad. Y la verdad es que yo creo, y viviendo un poco el entorno que tenéis y el país tan grande y tan bonito y las posibilidades productivas, Colombia no puede ser más que una potencia como lo es ya Brasil a nivel agrícola y no tiene por qué no ser una potencia igual que Brasil porque las condiciones las tiene el clima y la gente emprendedora, como estoy viendo estos días, pues también. Muchas gracias. Gracias.